¡Ale, a la latinidad! ¡Ale, a la latinidad! ¡Ale, a la latinidad! Dijo en 1810 el presidente de la Primera Junta Nacional de Gobierno, Juan Martínez de Rozas. Hay que acordar un sistema que nos dé seguridad y prosperidad durante la ausencia del rey. En 1952, las mujeres votan por primera vez en una elección presidencial. En 1953, María de la Cruz es elegida la primera senadora de Chile con la más alta votación del país. Vamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar. Confía, ya vas a ver, porque en Iquil, que todos van, tendré. Wihayayay, qué lindas son las mañanas del invasor. Wihayayay, tanta luz, solo quiero ser distinto, solo quiero ser distinto, solo quiero pensar distinto. Wihayay, tanta luz, solo quiero ser distinto, solo quiero ser distinto. Wihayay, tanta luz, 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 solo quiero ser distinto. ¡Gracias! Gracias.